Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en AR Video número 12 Imperfect tense, verbs ending in AR Video número 12 Ampliar Yo ampliaba, tú ampliabas, él, ella, usted ampliaba, nosotros, nosotras ampliábamos, vosotros, vosotras ampliabais, ellos, ellas, ustedes ampliaban Yo ampliaba mi casa cada vez que teníamos muchos estudiantes de intercambio Criar Yo criaba, tú criabas, él, ella, usted criaba, nosotros, nosotras criábamos, vosotros, vosotras criabais, ellos, ellas, ustedes criaban Elena criaba a sus hijos muy bien Desafiar Desafiaba a la autoridad Desviarse Enfriaba por un camino más corto Enfriaba por un camino más corto Nosotros, 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 vosotras enfriábamos, vosotros, vosotras enfriabais, ellos, ellas, ustedes enfriaban Yo enfriaba Yo enfriaba la sopa para dársela al niño Enviar Enviar To send Yo enviaba Tú enviaba Tú enviaba Él, ella, usted enviaba Nosotros, nosotras enviábamos Vosotros, vosotras enviabais Ellos, ellas, ustedes enviaban Mi novio Mi novio O mi novia Me enviaba muchos correos electrónicos cuando estudiaba en el extranjero Espiar To spy Yo espiaba Tú espiabas Él, ella, usted espiaba Nosotros, nosotras espiábamos Vosotros, vosotras espiabais Ellos, ellas, ustedes espiaban Yo nunca espiaba a mi esposa o a mi esposo Fiar To sell on credit Yo fiaba Tú fiabas Él, ella, usted fiaba Nosotros, nosotras fiábamos Vosotros, vosotras fiabais Ellos, ellas, ustedes fiaban Cuando éramos niños El panadero nos fiaba pan con gaseosa Guiar To guide Yo guiaba Tú guiabas Él, ella, usted guiaba Nosotros, nosotras guiábamos Vosotros, vosotras guiabais Ellos, ellas, ustedes guiaban Mi tía guiaba a los turistas en el museo Malcriar Malcriar To spoil Yo malcriaba Tú malcriabas Él, ella, usted malcriaba Nosotros, nosotras malcriábamos Vosotros, vosotras malcriabais Ellos, ellas, ustedes malcriaban Mis abuelos malcriaban a sus nietos Rociar Rociar To sprinkle Yo rociaba Tú rociabas Él, ella, usted rociaba Nosotros, nosotras rociábamos Vosotros, vosotras rociabais Ellos, ellas, ustedes rociaban Mi madre rociaba Mi madre rociaba las plantas dos veces a la semana Vaciar To empty Yo vaciaba Tú vaciabas Él, ella, usted vaciaba Nosotros, nosotras vaciábamos Vosotros, vosotras vaciabais Ellos, ellas, ustedes vaciaban Juan vaciaba la basura en bolsas plásticas Confiar Confiar To trust Or to confide Yo confiaba Tú confiabas Él, ella, usted confiaba Nosotros, nosotras confiábamos Vosotros, vosotras confiabais Ellos, ellas, ustedes confiaban Mi madre confiaba Mi madre confiaba su dinero a este banco Variar To alter Yo variaba Tú variabas Él, ella, usted variaba Nosotros, nosotras variábamos Vosotros, vosotras variabais Ellos, ellas, ustedes variaban Ella variaba las recetas de su abuela Círculo de verbos número 12 Imperfecto de los verbos terminados en AR En este video, estudiamos los verbos ampliar Criar Desafiar Desviar Enfriar Enviar Espiar Fiar Guiar Malcriar Rociar Y vaciar Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 12 Aquí tenemos los 12 verbos con sus respectivas raíces para la conjugación en tiempo imperfecto Spanish Verbed Conjugation La conjugación de los verbos en español La conjugación de los verbos años